Estamos en espera, decía, para hacer contacto con nuestro productor Iman Ruiz en este momento. Hoy en este programa especial, este programa especial dedicado a Don Freddy Veras Goico. Uno de los artistas, o el artista más completo que ha tenido la República Dominicana de este siglo y de los anteriores. Sencillamente, su legado es espectacular. Freddy fue actor, cantante, locutor, camarógrafo, fue escenógrafo luminotécnico. Tuvo toda la visión necesaria para entrar a la industria de este país y transformarla. Decir que Don Freddy Veras Goico estudió televisión en Brasil por una beca concedida por el profesor Juan Bosch cuando se fue al exilio. Vamos a ver, vamos a ver este material que tenemos a continuación porque hoy dedicado programa especial a la memoria y al legado que permanecerá por siempre de Don Freddy Veras Goico. No, 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 no. Acuérdate que yo encargué un tubo de trator para que equipármelo. Tú me prometiste que íbamos ahí. No, 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 no. No, 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 no.